¡Suscríbete! 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 Y ya está. Un equipo enemigo nos está rastreando, tengamos cuidado. Un equipo enemigo nos está rastreando. 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 Por aquí No me lo puedo creer, bueno Todo es súper lejos Bienvenido al Gulag Si sobrevives, te ganas tu libertad Están listos para pelear Sigues tú, prepárate Pronto será tu turno, soldado Prepárate Están listos para pelear Están listos para pelear